Un procesador de texto es un software diseñado para crear, editar, formatear y guardar documentos de texto en un ordenador. Es una herramienta fundamental para la mayoría de las tareas relacionadas con la escritura y la creación de documentos, ya sea para uso personal, académico o profesional. Los procesadores de texto proporcionan una interfaz de usuario amigable que permite a los usuarios ingresar, modificar y dar formato al texto de manera rápida y sencilla. Algunas características comunes de los procesadores de texto incluyen la capacidad de cambiar la fuente y el tamaño del texto, aplicar negrita, cursiva y subrayado, crear listas numeradas o con viñetas, ajustar los márgenes y las sangrías y agregar imágenes y tablas. Además, los procesadores de texto ofrecen herramientas para verificar la ortografía y la gramática, realizar búsquedas y reemplazos de texto y generar tablas de contenido y bibliografías. También permiten guardar y organizar los documentos en el sistema de archivos del ordenador. Algunos ejemplos populares de procesadores de texto incluyen Microsoft Word, Google Docs, Apple Pages y LibreOffice Writer. Estas aplicaciones son ampliamente utilizadas en todo el mundo y ofrecen una amplia gama de funciones para satisfacer las necesidades de los usuarios en diferentes ámbitos.